Con el aire, así se verá mi amor, herido con el alma de esta canción Voy perdido, vagando en la soledad, sin tiempo tal vez buscando un lugar Con la copla, el canto se alegrará, y así volverá mi herida a sangrar Por buscar siempre, la soledad, tengo frío, ceniza, muerte y sol Sin saber, sin quedarme o andar, o esperarte O esperarte